Hola, te habla Gloria Royave. Te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más consciente. Qué extraño nuestro título de hoy. Cuando todo el mundo te está diciendo, haga estos pasitos para que deje de sufrir, usted debería hacer esto, usted debería hacerlo de más allá. Sin embargo, tan extraño, todos quisiéramos ser felices y parece que no. Parece que no. Y hoy te tengo unos sencillos pasos para que jamás salgas del sufrimiento. Y seguramente si los evalúas te puede causar mucha sensación pensar que quieres ser feliz, sin embargo lo que haces todos los días son estos pasos. Esta técnica es infalible para sufrir. Infalible. Garantizada. No me creas. Sígala verificando. Lo primero. Cuando te pase alguna situación en la vida, enfócate solamente en el problema. Y no le busques ninguna solución. Mira lo horrible que es, lo espantoso. Y si alguien te ofrece alguna salida o te sugiere algún cambio, sácalo a patadas y dile que es que él no sabe qué es lo que tú estás pasando y quédate en tu sufrimiento. Otro buen paso, mantente concentrado en ese sufrimiento en el mayor tiempo posible y no pienses en otra cosa. ¿Y cómo hago para pensar en otra cosa? Y si alguien te dice, distráigase, haga otra cosa, salga, pongas tú en manos de Dios, tenga fe, claro, como no le está pasando a usted. Entonces la resistencia del ego, quédate ahí sufriendo tranquilito. Otro gran paso maravilloso para que sigas sufriendo. Olvida todo lo bueno que tienes y lo que has recibido en tu vida. Menosprecia todas las bendiciones, todo lo maravilloso que la vida te ha dado y los regalos. En una ocasión alguien me decía muy dolido porque una empresa en la que estaba le canceló su contrato de trabajo. Le di toda mi vida. Veinticinco años de vida. Toda. ¿Y cuánto hace que no estás allá? Diez. Wow. Ya vas para el otro 50% enojado por eso. Le di toda mi vida. ¿Y esos veinticinco años que recibiste tú? Ah, pues tengo una casa propia, le pude dar estudio a mis hijos, llegamos a viajar, tengo algunos ahorros. Tú le diste toda la vida y a cambio de eso recibiste una contraprestación. ¿Quién nos dijo que se tenían que quedar con nosotros? ¿A qué hora se vuelven malas las cosas cuando no valoramos? En estos días fue muy especial porque me sucedió algo que yo no me esperaba. Sin embargo, bueno, alguien que me estaba haciendo un trabajo de consultoría, fue necesario cambiar algunas cosas y en el cambio de esas cosas fue necesario cambiar de persona. Jamás me imaginé la ira, la furia de esta persona cuando yo le dije con todo el amor y todo el respeto, mira, necesitamos este método de trabajo, necesitamos esto y encontramos esto otro. Te agradezco mucho. Jamás pensé que cuando tú decides hacer un acuerdo con alguien, el que sea, el día que se termina el proceso que había que terminar, nos teníamos que enojar. Yo me quedé tan sorprendida, yo decía, no, no, pues qué pena, mi paz interior sí es todo. Mi paz es todo, o sea, a ustedes les ha pasado que hay personas a las que ustedes no les cancelan un contrato o no les dicen no más, porque fuera de que es complicado comunicarse con ellos, les da miedo decirles. Entonces, eso nos atrapa nuestro ego y nos quedamos ahí sufriendo. Y el otro, cuando usted le termina el proceso, usted fue lo peor. ¿A qué hora se volvió lo peor? A la hora que usted dijo, de verdad, que aquí estoy perdiendo mi paz y hay entrenamientos que no necesitamos. No todos los entrenamientos que nosotros necesitamos son los que nos estamos aguantando. Cuando usted tiene una persona, por ejemplo, un colaborador, un consultor, alguien que lo apoya, que no cumple con las cosas, que cada que usted le pide algo le contesta con tres piedras y a usted le da miedo, ya está hablado, le está entrando en una situación de ego. ¿Por qué? Porque es que la gente le dice a uno, aprenda ahí, aprenda, vení, que voy a aprender aquí, es que estamos trabajando, ¿cierto? Voy a aprender a tomar decisiones. Y cada vez que yo me doy más cuenta que mi decisión es firmeza, firmeza, es decir, de verdad, muchas gracias, te aprecio, lamento que te incomodes tanto, lamento mucho que en este momento yo sea la peor persona de ti para el mundo, la peor persona del mundo para ti. Sin embargo, yo te sigo apreciando, te sigo teniendo cariño y te sigo teniendo en un excelente concepto. Lo que pasa es que no tenemos que ser compatibles para todo. Una forma también de mantenerse en el sufrimiento es querer que lo incompatible sea compatible. Entonces alguien me dice a mi Gloria, pero yo tengo un hermano que nos la llevamos súper bien, somos los mejores, los más, y apenas montamos un negocio juntos se dañó la amistad. Claro, es que ustedes son compatibles para ser hermanos, no para negocios. Las compatibilidades hay que diferenciarlas muy bien. Entonces una buena forma de mantenernos en el sufrimiento, pero no tome decisiones, no sea firme y dele miedo a lo que el otro diga o haga, porque usted está pensando en usted. Ay, otra forma maravillosa y es, justifique siempre sus preocupaciones. Defienda su sufrimiento ante cualquier ataque de tranquilidad. Defiéndalo. Es que usted no se imagina lo que yo siento, usted no ha pasado por esto. El ego siempre, como viene protegido contra borrado automático hasta que no hagas un trabajo, no se va a vaciar ese montón de basura que tenemos en esa mente. Entonces el ego se justifica todo el tiempo en el sufrimiento, pensando, como no se engañaron, que sufrir es ser buenos, yo con este sufrimiento me santifico. ¿Cómo te vas a santificar si no te alcanza la energía para alcanzar la comprensión de lo que necesitas aprender? Otro buen paso. Repítete todos los días. Pobrecito yo. Cómo hago las cosas con amor y mire la gente cómo me paga. Nadie me comprende. Todo el mundo tan malagradecido. La amistad no existe. Los demás no me valoran. Y lo otro. El caldo así de cultivo más chévere, más chévere, más chévere, para que, además de estos pasitos, armen combos de sufrimiento. Busque personas con problemas iguales o peores a los suyos. Y juntos comiencen a competir quién está peor. Ese mano a mano. Yo estoy tomando tres pastillas. Yo tomo cinco. A mí me pusieron cinco inyecciones. A mí cinco y media. Yo me desperté a las tres de la mañana. Yo estoy desvelado desde faltando cinco para las tres. Compita con el sufrimiento. Cuente historias delicadas. La tragedia. La masacre. La injusticia. Y armen sus propios velorios para que lloren sus propias vidas muertas. Y las personas que están alrededor, por frecuencia, por resonancia, automáticamente, si están en la frecuencia de amor, ni se les ocurra decir. Como se volvió decreída que no me conversa. Claro, como consiguió plata. Claro, como ya se baña. Claro, como le creció a las pestañas, deben ser postizas. Por eso no saluda. La mayoría. La mayoría. De las sociedades. Y de las culturas. Ve como obvio y aceptable el sufrimiento. Es obvio. ¿Cómo no voy a sufrir? Obvio. Obvio. Porque si termino una relación amorosa, hay que sufrir. Obvio. Por un diagnóstico. Obvio. Porque me despidieron de la empresa. Obvio. Porque mis hijos no hacen lo que quiero. Obvio. Porque el vecino me miró así. Obvio. Porque no soy como me gusta. Obvio. Sufrir. Si te dieras cuenta que no es tan obvio. Si decidiéramos seguir unos sencillos pasos del aprendizaje. Se está terminando junio. Junio del 2021. Ya viene julio. Maravilloso. Vamos con toda. Vamos con todo. Reseteada. Renovada. Descansadas. Con este maravilloso proceso de amor. Que la vida nos encomendó. Para verificar. No estamos libres de verificar. Sin embargo, sí nos podemos liberar de quedarnos atrapados en el sufrimiento. Te habló Gloria Rojave. ¿Identificaste alguno de esos pasos que practicas? Si vas a sufrir, sufre a la perfección. Y si vas a ser feliz, asume tu vida a la perfección. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Gracias. 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 Gracias.